Before the BIP Crossing Borders es el proyecto internacional que hemos hecho que tiene diferentes formatos y distintas manifestaciones debido a la proyección internacional de Koenig no nos ha resultado excesivamente difícil encontrar buenas alianzas en tres continentes Asia, Europa y América en alianza con distintas instituciones culturales y abriendo el proyecto a distintos colectivos artísticos en Nueva York, en Brasil, en Beijing y Shanghái Este proyecto, Before the BIP, se ha pensado desde un principio como un proyecto que se podía abrir a diferentes creadores que nos acompañan y con los cuales compartimos una experiencia La experiencia inicial se hizo en Barcelona y es la idea de compartir y de poder descubrir diferentes maneras de trabajar en estos diferentes países Un programa de formación, creación, residencias artísticas y exhibición que realizamos con el interés de Koenig de abrir las experiencias a nuevos creadores sobre todo creadores escénicos de danza contemporánea de las distintas culturas, los distintos países implicados en el proyecto Abrir un espacio de encuentro y de intercambio para explorar los lenguajes de hibridación de cuerpo y la danza el cuerpo en movimiento y su mediación tecnológica sobre todo a través de tecnologías interactivas Realizamos con ellos unas residencias artísticas que también cubren una línea de formación les mostramos la especificidad de esta manera de trabajar en lenguajes de danza y nuevos medios y después les ofrecemos la posibilidad de presentar el resultado en exhibición dentro de un espectáculo de Koenig dentro del espectáculo Before the Beat El interés de explorar, ampliar nuevos lenguajes escénicos para la danza mediada por la tecnología desarrollar dispositivos y también aportar y explorar formas de participación del público de manera interactiva en los espacios escénicos en los proyectos escénicos Entonces con el público hemos abierto varias maneras de interactuar una parte por ejemplo con las redes sociales a través de Facebook o presencialmente en el escenario con diferentes dispositivos con sensores o con cámaras en cada sitio se ha presentado de una manera distinta en parte por la participación de los creadores locales que ha influido obviamente en cómo se muestra la pieza cada lugar un poco nos ha permitido descubrir otra faceta del proyecto Nos parece importante ofrecerle al público en estos momentos esta posibilidad de pasar la frontera de ser público observador a convertirse en público actuante público intérprete que convive con los actuantes con los bailarines y performers de la pieza compartiendo el espacio escénico en determinados momentos y compartiendo este concepto de acting de ver formativo Y también lo que nos interesa es el desarrollo de herramientas tecnológicas que en realidad las herramientas las desarrollamos como antes del proyecto y después son las que nos permiten una base de intercambio con los creadores de cada lugar La experiencia en relación a la participación del público ha sido muy diversa muy diferente en cada país concretamente por ejemplo en Brasil la implicación del público ha sido muy completa y muy lúdica muy socializada sin embargo en Nueva York ha sido mucho más analítica pero desde luego ha sido muy interesante porque nos ha dado también un bagaje importante en relación a esta salida cómo abordar y qué datos necesitamos de feedback del público en relación a su participación con feeling Gracias por ver el video.